No estoy en Rusia, ven a Putin a traer a mí, pero no, no estoy en Rusia. Oye, Xuxi, ¿qué hacemos? No sé, ¿vamos a comer o qué? Sí, güey, se me ha tocado una rusa, güey. Ah, cabrón, ¿se acaso tiene tinder o qué? No, güey, no mames. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y gente, nos encontramos aquí en la ciudad del sol, Hermosillo Sonora. No, no estoy en Rusia. Ven a Putin a traer a mí, pero no, no estoy en Rusia. Estamos aquí en Hermosillo, en las ya famosísimas Papowski Burgers. Así que, vamos a ver. No tengo tanta ganas de la hamburguesa. Vamos a probar una papita, una pizzita. Así que, vénganse, acompáñenme. Vean, Xuxi, ya estamos aquí pidiendo y por acá tenemos el menú de papas, hamburguesas y pizzas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a probar una papa y una pizza, ¿qué te parece? Vamos a darle. Me das una... Una papa de carne asada con carne asada. Se llama, ¿qué? Sallebis. Sallebis. Una sallebis. Una pizza... Una pizza de fóngeles, búfalo. Porfa. No, yo la coca. Coca, co... ¿Dos? Vete por las cocas. Dos cocas, porfa. Oigan, amigos, aquí tienen sus mesitas afuera, toda madre para la noche. Pero ahorita, como está haciendo mucho calor, también tienen el área refrigerada por acá. A gusto, ¿eh? Acá está el Tony, mira. ¿Qué hago yo, Tony? ¿Estás chambeando o qué? No, 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 no. Ay, ay, ay. ¿Cuánto me toca, güey? Bueno, ahorita... ¡Córtame mejor que te paro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Delicioso! ¡Suscríbete al canal! 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 Una papa con bongles también, pero no la pedimos. Se me antojaba más de carne asada. Dicen que la papa con bongles también está muy, muy buena. Muy bueno. ¿Ya me ves? ¿Se me antojó? ¿Se me antojó? ¿Se me antojó? ¿Se me antojó? No, pues no. Pues van a la suapa oxy. Calde. Está picocito el búfalo. Estoy llorando de felicidad. Mi gente, ¿ustedes dejan la orilla de la pizza o se la comen completa? Ay, güey. Al parecer tú sí te la comes completita. Completita. Pues bueno, mi gente, ya terminamos. Ya, la neta, estamos full. La neta, súper recomendado. Yo tenía mucho tiempo que no venía. La última vez creo que me comí una hamburguesa hace añales. La verdad es que la pizza de bongles está buenísima, mi gente. La papa ni se diga 100% recomendada. Hay mucha variedad. Hay mucha variedad tanto de papas como de hamburgueses como de pizza. Entonces, vengan. Están aquí en el Boulevard Morelos. Esquina con Aburto. Aquí contra esquina de Candy Shop. Así que, aquí tienen horario hasta la noche, mi gente. Entonces, pueden venir a cualquier hora del día. Como les digo, tienen allá refrigerada y allá en el exterior. Así que, no hay pretexto, mi gente. Así que, aquí hay para todos. Ahora sí que, el que quiera pizza, el que quiera hamburguesa, el que quiera papa. 100% recomendado, mi gente. Recuerden, si les gustó el video, darle like, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. ¿Qué te pareció, güey? No, estuvo muy rico, sobre todo el aderezo de ajo. Ah, muy bueno, güey. Muy bueno, el aderezo de ajo. La neta, sí, eh. El aderezo de ajo está muy, muy bueno, mi gente. Pues, ya saben, mi gente, que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Como X, en la verdad, en todas y cada una de ellas. Por favor, si están viendo este video en YouTube, suscríbanse, mi gente. Que debemos llegar a los 100 mil suscriptores lo antes posible. Así que, suscríbanse. Nada les cuesta. Si no tienen cuenta, háganse una, por favor. Cuídense mucho, mi gente. Yo me voy, yo me despido. No sin antes, recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!